Con la abuela pela Este año en Cartagena será la fiesta total Y también en Barranquilla que gozan de maravilla cuando llega el carnaval Con la abuela pela, con la abuela pela, con la abuela pela vengo haciendo molinqueta Con la abuela pela, con la abuela pela, con la abuela pela voy a vacilar en la fiesta A mí vamos a gozar, anda y busca una careta y tú no te pongas nada Búscate el caucho nomás, porque tienes una apuesta José Gómez Raza y Lucy Flores, pronto de sonrisa, me formó la recocha Está sonando son de ovena para pasar y vacilar Anda y recoge tu pareja y nunca pares de bailar Está sonando son de ovejas para gozar y vacilar Anda y recoge tu pareja y nunca pares de bailar Con la abuela pela, con la abuela pela, con la abuela pela vengo haciendo molinqueta Con la abuela pela, con la abuela pela, con la abuela pela voy a vacilar en la fiesta Tengo el bolsillo pelao pero me espian en la tienda y dicen que estoy fregado A mí me importa un comino aunque venga lo que venga Con la abuela pela, con la abuela pela, con la abuela pela vengo haciendo molinqueta Con la abuela pela, con la abuela pela, con la abuela pela voy a vacilar en la fiesta Las mujeres han aprendido, hablan más de lo que piensa Ahí pelean con su marido, a bailar el escondido cuando el pueblo está de fiesta Está sonando son de ovejas para gozar y vacilar Anda y recoge tu pareja y nunca pares de bailar Está sonando son de ovejas para gozar y vacilar Anda y recoge tu pareja y nunca pares de bailar Bueno, mira y se apreció la fiesta, era tu vecino ¡Uy! Paulina y Andrea La silla de Jorge Peña Cantagena ¡Erué!